¡Un gran aplauso para Jerry! En realidad, el doble de Jerry Rivera, porque ahora se vistió así de cantante y no se le ven los tremendos pechos, y eso que soy macho, han venido muchos de los otros, pero yo soy macho, tiene unos tremendos pechos, un tremendo brazo, pero está haciendo ahora esto... Son hechos. ¿Ah? Son hechos. No, no son hechos. Son hechos con trabajo en el gimnasio. Eso es, Rigo. Está haciendo mucha gimnasia. Sí, es mi terapia, desde que descubrí ese deporte soy otra persona. ¿Y qué tal? ¿Cómo es esta vida artística? Que en ti es diferente. ¿Tú te declaras un hombre que se casó muy jovencito a los 17 años? Correcto, a los casi 18 años. Y dices que nunca en tu vida, a pesar de todas estas ofertas que te han hecho, se te han metido a tu pieza, te han golpeado la puerta, tú nunca has engañado a tu mujer. Para hacerte más específico, ella me conoció señorito, y fuera de esa relación, sigo siendo señorito, mi primera y mi única mujer en la vida. No, es que quiero bajar porque somos dos. Quiero bajar de aquí porque somos dos. Por eso tú me crees. No, y te digo, te felicito. Pero honestamente, fuera de hacer la broma, te felicito. Somos pocos. Poca gente que puede decir eso. Pero existimos, existimos, existimos. Y te felicito porque es un valor en la familia, es un valor hoy día. Yo creo firmemente en la familia, yo creo en el matrimonio, creo... Bueno, estoy por cumplir 40 años de matrimonio, me he casado una sola vez, tengo tres hijos, tengo nueve nietos, estoy muy orgulloso de eso. No puedo decir lo mismo que tú porque se caería el piano y el techo. Pero está el valor del esfuerzo, está el valor de la paciencia de mi mujer, y vamos a cumplir 40 años, es una vida entera. O sea, soy un bígamo, 40 años en la tele y 40 años con mi mujer, así que... 80. 80 en total. Respeto totalmente eso de tus principios. Esto debe ser por la religiosidad además de tus padres. Por la base, yo creo que la formación, lo que está pasando hoy día en el mundo entero, lo que se ve en la juventud, lo que se ve, es producto, digo yo, de las bases familiares. Sí, entiendo que no hay campaña contra drogas, contra lo que sea, contra promiscuidad, que se pueda combatir con una base familiar, que es lo más importante. Los niños simplemente imitan, no aprenden porque tú le digas algo. ¿Qué te pareció este valiente testimonio de Jenny, que recién nos contaba aquí? ¿Lo alcanzaste a escuchar? Es bastante valiente. Te puedo decir que es bien valiente. Sí, yo creo que tiene mucho valor lo que hizo y la felicito también. Quizás no me pude expresar bien en ese momento para felicitarla por su testimonio. Cántale algo entonces. Yo le cantaría... Gracias. 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 Gracias.